a nuestro show de pronósticos para hoy sábado 13 de julio aquí en el majestuoso hipódromo de Goldstream Park. La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico, nuestros compañeros de trabajo, Claudio Espadaro, Pedro Cacel, aquí a mi lado Alfredo Alfonso y quien tiene el placer de saludarles es el Caribe Palma, deseándoles mucha suerte esta tarde en las 12 carreras y por supuesto en el Rainbow Six que se va a celebrar hoy aquí en el majestuoso hipódromo de Goldstream Park. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes Caribe, así es, en Laurel Park 60 mil acumulados más lo que se juegue, va a haber 100 mil dólares para un ticket único seguramente, aquí en Goldstream 12 carreras más lo que hay en el pote cerca de los 50 mil dólares más lo que se juegue, 150 mil posibilidades para un ticket único, ayer pagó 25 mil, usted estuvo cerca señor. Sí señor, bueno estuvimos cerca pero no pudimos, así que vamos a ver los tickets ahí en la pantalla de Ipica TV para esta tarde en el hipódromo de Goldstream Park, ahí tienen el Early Pick 5 de Alfredo por 54 dólares. No tenemos base, en la primera 4 y 5 una doble línea y en la cuarta 2 y 3 y vamos a ver los tickets del Pixix. Ahí tienen el próximo ticket del Pixix de Pedro por 115 dólares, esta tarde su fija, su línea Cartasis en la séptima del programa que es la primera válida y en la undécima la número 11 Dynamic Dancer, 115 con 20. Saludamos a Pedro que está de cumpleaños hoy, así que feliz, el lunes estuvo de cumpleaños Alfredo, ahí está su ticket. Bueno feliz cumpleaños para Pedro, pero en los cumpleaños no ocurre milagro, 97 con 20 es nuestro ticket y una doble línea la décima 3 y 7. Así es, ahí tiene, pues bueno feliz cumpleaños para usted, ha atrasado un poquito, usted cumplió el lunes, yo lo llamé igualito. Agradecido, a Pedro le tenemos un regalo, un almuerzo de Christine Lee que le vamos a entregar hoy. Sí señor, 97 con 20 nuestro ticket, no tengo fija en el Rainbow Six, no tengo línea, una doble línea en la undécima, el 10 y el 11 en la undécima carrera, 97 con 20. Vamos a comenzar entonces con el pronóstico para esta tarde en el Rainbow Six, el post time está pautado para las 12 y 45 minutos, es decir la partida, la primera del programa de esta tarde en el hipódromo de Goldstream Park y la primera válida para el Rainbow Six es la séptima carrera, un Ocean Claiming por 25 mil dólares en grama, esta competencia, pura velocidad, mil metros, esta prueba, 5 furlón, está retirada la número 8, ¿qué te gusta aquí? Bueno, catarse en primer término, de 11.4 la distancia, una yegua muy rápida, en su penúltima corriendo en la grama ganó en gran forma en un grupo similar a este, es indescartable, para los que puedan o puedan multiplicar, agreguen a Finca en Cauta, ni mucha velocidad, y va a rematar con fuerza, y la número 10 en tercer término, el ejemplar, Our Happy Ending, que viene de un excelente placer detrás de Catarsis, Caribe. Así es, voy a ver con el 9 también, Catarsis, la pupila de Aubrey Marac con Jeffrey Sánchez, una yegua que bueno, perdió segunda, detrás de una muy superior en su última competencia, en este tiro de 5 furlón, es nuestra primera marca, la línea de Pedro, Our Happy Ending, como una de sus principales, enemigas, la número 10, viene de arribar segunda, detrás de ella misma en su última competencia, se perdió un cuerpo y medio, y la número 5, Thinking Caut Town, con José Batista, una yegua que para mí con muchísima oportunidad, en esta primera del Rainbow Six, 9.15 para mí, 9.5.10 para Alfredo, vamos a la octava, la segunda del Rainbow Six, Made in por 10.000 dólares, esta carrera en tierra, 6 furlón, 1.200 metros, llegó a 3 y más años, debutantes y perdedoras, ¿qué te gusta aquí? Aquí empieza el Pick Five, el último de la tarde, vamos a ver el ticket que preparó el Caribe Palma para todos ustedes, ahí está. 54 dólares, dos dobles líneas, en la décima el 5 y el 7, en la undécima el 10 y el 11, ticket económico, accesible, así que vamos a pronosticar esta octava carrera, ¿cómo la ves? Una carrera muy discreta, Gina Down, la número 9 en primer término con Emicel Jaramillo, una yegua que está de turno de hace tiempo, hasta 8 placés suma en su campaña, el número 5 en segundo término, el ejemplar Blue Blue Ice, buen placé en su anterior, le acredita oportunidad y vamos a estar con Valis Dream, que posee cierta velocidad y en su última casi sorprende, Caribe. Así es, yo voy a abrir con el 5, Blue Blue Ice, también la conducida por Omar Hernández, tremendo segundo en su última carrera, bueno, perdí una para llorar a nariz, detrás de la LAL, quedó de turno, es mi primera marca, voy a incluir al 9, Gina Down, con Emicel Jaramillo, mucha oportunidad, tiene mucha velocidad, esta yegua Gina Down y voy a completar con el 6, Valis Dream, con Carlos David Lugo, otra que tiene mucha oportunidad, el triunfo a la victoria, 5.96 para mí en la octava de esta tarde en Gold Dream, vamos a la novena. Así es, la novena es el de Treasure Coast, una stakes en una milla, 1.600 metros en grama, una carrera bastante pareja, en mi opinión, el 4, Midnight Soare, nos agrada muchísimo con Luca Panicci, una yegua que ha corrido en varias selectivas, se lo ha hecho muy bien, sin embargo, yo recomiendo reforzarla, con la número 2 la yegua Lafta, una yegua que es ganadora selectiva igualmente, ha corrido en eventos de grado muy bien, y la número 6 en tercer término, el ejemplar Chacha Hills, que pudiera atropellar y sorprender en esta carrera caribe. Me gusta también mucho esta número 4, Midnight Soare, con Luca Panicci, tremendo segundo en su última competencia, que la dejó lista para el triunfo para la victoria, vamos a incluir a Lafta, una yegua superior, una yegua que es muy pareja en todas sus actuaciones, ella viene de perderse apenas a 6 cuerpos, pero un grado 3 en su última competencia, mucha oportunidad, y voy a completar con una luna, que anda transformada, la número 1 lanzada a correr, sus 4 últimas carreras, 3 primeros y un tercero, indescartable, esta yegua una luna, para mí tienen que colocarla obligatoriamente en todas las combinaciones, 4, 2 y 1 para mí en la novena, vamos a la décima. La décima es en 5 full, los 1000 metros, Made in Special Weight, que está a disputar sobre arena, una carrera donde yo recomiendo una doble línea en el ticket, el 3-Jering Out, que pienso que va a ser conducida, no es oficial todavía por Sammy Camacho, Alvin Jiménez está enfermo, Larry Rivelli la presenta, tiene 38% cuando coloca a LASIC por primera vez, y tiene dos placés de riguroso turno, acompaña con la debutante Howard Time, tremendo pedigrí, hija de Cantor, esta de David Fox, David Fox gana 26% con su dozañero, muy peligroso, y los que pueden agregar al 8, háganlo a One Turn Johnny, un desembar que también tiene un pedigrí de bastante velocidad. Me gusta mucho el 7, Howard Time, tiene varios ejercicios destacados, bueno, debutante con 11 trabajos, 11 ejercicios, esta potranca pupila de David Fox, nada más y nada menos que con el campeón venezolano, Emisael Jaramillo, una yegua que, bueno, David Fox debutando tiene 13% de efectividad, y en potrillo o potranca dozañeras tiene 26% de efectividad en victoria, cuando corre en yunta con Jaramillo 33% de efectividad, yegua que costó mucho dinero, 190 mil dólares en subasta para esta número 7, Howard Time, repito, es mi primera selección en esta décima carrera, vamos a incluir a la otra debutante, Sona Squall, que también debuta con varios ejercicios muy llamativos, la conducida por el colombiano Jairo Rendón, su última apronte a 62 segundos exactos para la distancia de 5 furlones, y voy a completar con el 9, Gangly, que para mí lo hizo muy bien, de las que han corrido, lo hizo fenomenal, se perdió 5 cuerpos de Smash Factor, en 58 segundos, 2 quintos para la distancia de 5 furlones, es mi tercera selección, 7, 5 y 9 para mí, 3, 7, 8 para Alfredo, vamos a la penúltima, la décima. Sí, la décima, primera carrera es en 6 y medio furlones, 1.300 metros, un reclamo que se disputará en la pista principal, ejemplares con un precio de 6.250 dólares, nos agrada el caballo del corazón, un ejemplar que es muy superior a este grupo, hijo de Quality Road, lo bajan de nivel, luego que lo habían bajado de nivel previamente, está de turno, debería ganar la carrera, el número 11 Dynamic Dancer como uno de sus enemigos, con Emisabel Jaramillo, un caballo que le cuesta muchísimo ganar, debería estar en la trifecta, lo colocamos como una posible sorpresa y smooth ass, un ejemplar que baja de distancia y pudiera sorprender Colonel Reyes. Sí, voy a abrir con el número 10, el corazón, con el pupilo de José Garofalo, con Sammy Camacho, un caballo que también a mí me luce muy superior, él viene de correr en grama en su última carrera y lo hizo muy bien, vuelve a la tierra, lo va a correr en esta oportunidad Sammy Camacho, y bueno, el segundo que él tiene de salsa en su penúltima carrera, medio cuerpo, es la carrera que lo acredita para ganar esta competencia, está a un décima carrera, su enemigo para mí es Dynamic Dancer, el conducido por Emisabel Jaramillo, por cierto es la línea de Pedro, yo creo que estos dos deciden, para mí es un uno para uno, 10-11, 11-10, así lo coloqué en el ticket, vamos a la última. La última carrera, la décima segunda, en grama, 7,5 furlos, 1,500 metros, un reclamo para ejemplares perdedores con un precio de 50 mil dólares, vamos a indicar cuatro selecciones, una carrera súper pareja, el 8, Can't Have Enough, el de Dave Fox, un debut aceptable, lo bajan de nivel de decidir la carrera, el 7, Mr. Chesco, el parque viene corriendo aceptablemente, progresando en vez de Special Way, también baja de nivel, el número 4, el caballo, el Duque, que también es un ejemplar que corre con 10 libras menos, apenas 108, peligrosísimo este caballo con ese handicap, y los que puedan colocar al 2 Agro Northbrook, que pudiera ser una alternativa. Así es, yo voy a abrir con el 7, Mr. Chesco, con Luca Panici, con Antonio Sano en el entrenamiento, un ejemplar que para mí es el que mejor ha corrido de estos ejemplares, una carrera muy pareja la última, una carrera para multiplicar, el 7 es mi primera selección, el 9, Wers, Jaguane Owen con Diego Gómez, mucha oportunidad también para este ejemplar, lo veo bajado de elote, bajado de agrupación, y el 2, el ejemplar Northbrook con Sammy Camacho, buscando un buen dividendo en esta última y pareja, sexta del Rainbow Six, 7, 9, 2 para mí, 8, 7, 4, 2 para Alfredo, vamos a ver los tickets de nuevo ahí en la pantalla de IPICA TV, ahí tienen el Early Pick Fight de Alfredo por 54 dólares. Así es, con dos bases, la primera 4 y 5, y en la cuarta 2 y 3, vamos a ver los tickets del Pick Six. Ahí tienen el Pick Six de Pedro por 115 con 20, dos líneas. La séptima, el 9, Catarsis, y la décima primera, el 11, Dynamic Dancer. Sí, señor, el próximo ticket es el de Alfredo, vamos a verlo en pantalla. 97 con 20, no tenemos base, pero pensamos que tenemos un buen ticket, así que les deseamos mucha suerte a todos con sus jugadas y que estas marcas les sean útiles, y vamos a ver el ticket del Cariepalo. Igualmente, 97 con 20, no tengo fija en el Rainbow Six, bueno, vamos a decirlo, mi best best esta tarde corre en la sexta del programa, Magali, la número 4. Será el de Ípica TV. Será la fija, es la suya también. Así es. Ah, bueno, entonces ahí tienen, pues Magali en la sexta es nuestro best bet, ahí tienen nuestro Late Pick Five por 54 dólares, dos dobles líneas, 5 y 7 en la décima, en la undécima 10 y 11. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos, los invitamos con mucho cariño para que no se aparten de nuestra señal. En breve va a comenzar, primero Laurel, primero Goldstream, perdón, a las 12 y 45 del Post Time, y posteriormente comenzará Laurel Park, nuestra transmisión multitrack en vivo y directo desde aquí, desde nuestra base, el majestuoso hipódromo de Goldstream Park. Así que su despedida. Así es, vengan a Goldstream Park, disfruten de las carreras, y como pueden ver detrás de nosotros, un tiempo hermoso de playa aquí de verano, caluroso, así que después de las carreras pueden ir a la playa también y disfrutar. Sí, señor, ya venimos con el comienzo de la transmisión de IPICA TV.